Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues la fórmula de Lojitos Mesa, señor Beraza, parece nuevamente funcionar en el equipo de Toluca, donde lograra por momentos desplegar un gran fútbol en aquel momento de Lojitos, cuando tenía a Fabián Stey como su gran baluarte, José Saturrino Cardoso, en fin, a una serie de grandes jugadores. Paro, Abundis, Cristante, Macías. Y conformaron un equipo, muy importante que a la postre se convirtió en el gran ganador Cristante en la portería, el gran ganador del fútbol mexicano. Sí, un equipo que funcionaba muy bien, al que le funcionaban las cosas en cuanto al aspecto ofensivo, pero era muy balanceado también en el defensivo. A lo mejor no tenía el mejor plantel del fútbol mexicano, si uno hace recuento, y ahorita empezamos a hablar de algunos de los jugadores, algunos desechos inclusive de Cruz Azul, que trabajaron con el propio Enrique Mesa, pero parece que esta fórmula Toluca-Enrique Mesa funciona muy bien, sobre todo al inicio de este campeonato, con esos triunfos que tuvo arrancando. Se han complicado las cosas en las últimas jornadas, les ha costado trabajo anotar goles, pero han perdido solo un encuentro en toda la temporada, están de regreso en el primer lugar de la tabla general, y pues entra un jugador, funciona, entra otro jugador, funciona, han tenido algunas bajas, y hay que darle mucho mérito a Enrique Mesa, que se quedó sin su gran elemento en el ataque, Iván Alonso, a unos días de que iniciara el campeonato, y aún así, pues los diablos están ahí colocados en lo más alto de la tabla. Mira, yo creo que se puede hablar mucho de los directores técnicos, de sus cualidades, de su manera de ser, en el caso de Loquitos, por lo general los jugadores lo adoran, porque es un gran líder, pero más allá de todo eso, lo importante es el tema estadístico, y en el tema estadístico de Loquitos Mesa, toda su vida ha sido un hombre ganador, y por ello es que tiene números muy favorables, así es que, pues los números hablan por cualquiera, y a Loquitos Mesa, les guste o no les guste, es un ganador, y de ello insisto, sus números hablan. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes, síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.